Hermano, que pesados con repetida preparada, hermano, pero bro, que si no, que si penséis que todo es repetido, preparado o sobrevalorado o no sé qué, no veáis freestyle, bro, ponte a jugar al ProAction Football o hazte un café y tíratelo en el ojo derecho, hermano, pero no me toquen los cojones ni a mí ni a nadie, bro. Y vamos a ver las mejores rimas de la FMS Internacional del día 2, es un vídeo de Ethereum Studios y vamos con ello. Vas a conocer que la diferencia no es solo de altura. Yo a Chile también lo respeto por el free, porque tiene exponentes, tiene buenos MCs, por eso no te llamo campeón de tu país, porque es más un insulto a Chile que un halago para ti. Última. Esos son cuatro también, en verdad. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que Gacir hace mucho esas cosas, ese recurso. Lo he visto por lo menos cinco veces, de le tienen más miedo a Gacir que yo respeto a Asesino, luego a mí me hizo también una en la FMS muy parecida y son muy parecidas, o sea, al final son buenísimas y son... golpean muy fuerte estas rimas, golpean muy, muy, muy fuerte. Pero claro, como ya lo he visto hacer un par de veces, pues tampoco me sorprende tanto. Tampoco me sorprende tanto, son muy parecidas. Pero vaya, esta rima con planilla en la mano es un cuatro, seguramente. Sí, es un cuatro, bro, es que duele mucho esa rima. ¡Vamos! ¡Triato, pero loco, tú eres un cretino! ¡Mano, te vas a beber de mi mejor vino! ¡Es DJ, mi hermano! ¡Sí, ya vimos! Parece el Sone. ¿Por qué hoy no vino? ¡Oiga! ¡Sí, parece el Sone! Ya no se defiende, este vato es bueno, ni aunque se esfuerce. Sone no vino, eso es de entenderse. Mi nivel supersónico, ¡eso está por verte! ¡Buena, buena, buena, buena! Tipo de cosas que me gustan, esquemas, esquema de DJs. Supersónico, sónico verse, tal. Ese tipo de esquemas a mí me encanta. Bueno, ya lo sabéis, ya me conocéis. ¿Qué voy a explicar yo? Repetida. ¡Hermano, Juana Maquesada! ¡Deja de tocarme los cojones ya, Juana Maquesada! ¡Qué pesado eres, bro! Me dice antes, no hablo de tu batalla con Gacir que acabas perdiendo. Bueno, bro, serán las FMS que acabas perdiendo. Y luego, repetida. ¡Hermano, qué pesados con repetida preparada, hermano! Pero, bro, que si no, que si penséis que todo es repetido, preparado o sobrevalorado o no sé qué. No veáis freestyle, bro. Ponte a jugar al ProAction Football o hazte un café y tíratelo en el ojo derecho, hermano. Pero no me toquen los cojones ni a mí ni a nadie, bro. ¡Qué pesado eres, Juana Maquesada! ¡Peínate con un rastrillo a la ceja, bro! ¡Dios! Yo le voy a destruir el pez. Yo que me dijo, dealer, cuando nunca le ha vendido. Al gol le habló de su hermano descendido. Engáñalo a ellos, pero a mí no. A mí no. Ahora dice que no estás el camino. Y yo me dice, Skil, ¿por qué de las drogas le hablaste? ¿Por qué será? Porque tú me lo contaste. Así que te vas para afuera. ¿Quién es el puto dios de las fuleras? Y no sé droga, él solo hace rap. Pero me habló de un dealer. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque tú eras... Me dio mucha pena también que no hubiera ningún peruano que pasara. Porque yo creo que los peruanos tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo talento y muchísimo nivel, tío. A mí, por ejemplo, Stick me flipa Skil también. O sea, es una barbaridad, hermano. Me dio mucha pena, pero para mí Skil es loquísimo. Y Stick creo que no estuvo tampoco en su mejor nivel. Pero Stick es uno de los que más me gusta por forma de construir. O sea, por forma de construir, por forma de... Por forma de relacionar conceptos. De hacer sus dilogías y tal, es el que más me flipa. Y si te lo conté porque pensé que no eras chismoso. Yes. Díganme ustedes quién representa. El que la vive o el que la cuenta. Muy buena. Por eso te estoy viviendo. Joder. Eso es lo que tiene como copla. Sí. Ya lo dijo mi ex, el tamaño se importa. Voy a beber después de ganarte. Como la abeja no se queja. El resultado ya es un punto aparte. Voy a ser infiel con los traumas que te vio. El tamaño se importa. Por eso te dejó. Unima. Y responde esto temprano. Tanto tiempo, pana. Y te contesto a la de antes cara a cara. Los roles tú los cambiabas. Cuidado con los roles que el tuyo es ver que tu tiempo se acaba. ¡Muy bien! Ese es un ignorante. Me responde la de antes porque no lo hace al instante. ¡What! Tú no vas a ser campeón. Te respondo al momento 100% de improvisación. ¿Cómo le voy a responder si no ha dicho nada bueno? Si tus pushlines son mis barras de relleno. Masterchef contra el mejor cocinero. Hay más comida en mis sobras que en todo tu plato entero. ¡Muy bien! ¿Cómo le voy a responder cuando yo te voy a matar? ¿No me quieres responder? ¡Y yo te voy a escuchar! ¡Dale! Y comida de sobra, pero hay un problema, man. El plato lo tiene lleno y no se lo puede tragar. ¡No se lo puede tragar! Pero Toyaco, si en tu casa perdiste, no rompiste el formato. ¡Dale! Quieres ganar el mundial en el campeonato. No tires del mantel sin antes quitar los platos. ¡Maldito, los platos, maldito, a mí no me interesa! ¡Maldito, tú te vas a... Es que es loquísimo, ¿eh? Es que es loquísimo. Esa rima es loquísima, ¿eh? Es que ahí era el plan. Se no rompiste el formato. ¡Dale! Si en tu casa perdiste, no rompiste el formato. ¡Dale! Quieres ganar el mundial en el campeonato. No tires del mantel sin antes quitar los platos. ¡Maldito, los platos, maldito, a mí no me interesa! Loquísimo. O sea, y en verdad, todo el rato, respuestas... O sea, muy, muy, muy loco, ¿eh? Y también aprendí a vendértelas, ribas. Aprendí a vendértelas. Te las vende muy bien. Esa ya está afuera. No te enteras, mi colega. Te dejo una enseñanza que se aprende en las escuelas, en las barajas. El Joker es la única carta que queda afuera. La única carta que la fluida a ver. Mano para arriba, Madrid, si me ha levantado. ¡Maldito, guaco! Porque lo que suelto yo sí que es demasiado. Hermano, esta batalla para mí es un agrado. Un aplauso, el mejor del mundo está a mi costado. ¡Ay! ¡Retírate de mi camino, maricoño! No hablo de ti, habla del asesino. ¡Ay, el culco es el culco perdido! ¡El culco es de nosotros! ¡Este solo es mi vecino! ¡Iye! Eso también es un cuatraco, ¿eh? Claro, es que en un recopilatorio sabes de todo lo mejor. Pero eso... También te digo, RC... Yo cuando vi a J que fue a darle la mano pensé... No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas Y lo hizo Lo hizo bro Decidió que era buena idea hacerlo Respuestos Porque yo soy la bota de Beckham Tú lo notas, me refas igual que a la meca Fumo filos de mota y me toca el J Y yo completa la sopa de letras No me puedes, mano Está claro que estoy jugando en otro nivel Voy en otro plano Eso no lo notas, desgraciado El tapado de este grupo está dejando a su grupo tapado Tapado, mano, te pongo fin Ahora rimando de que yo te cuento la carne Tú no tienes hambre Te voy el jaraver más grande Rapea que tienes un freestyler No sirve de nada Puñetados para el aire Puñetados para el aire Los que ponen el micro Habla de que tengo hambre dentro de este chico Hoy te doy una dosis de tu alma favorito Para que aprendas a diferenciar el hambre de la fe Muy buena, bro Estos son grandes nombres de 4x4 Yo sí soy tu padre, vato Y te enseño a comer sin dejar caer las migas fuera del slato ¡Bien! Creo que aquí, creo que Sweet O sea, creo, me gustaría que Me encantaría ver a Sweet un poco más relajado No alzando tantísimo, tantísimo, tantísimo la voz Y un poco más relajado Porque al final Su forma de construir Y su forma de sacar ideas Es de lo mejor que hay en el mundo Lo que pasa es que a veces Y más cuando hay público Grita tanto, tanto, tanto Y se excita tanto, tanto, tanto Que una Parece que esté alterado Y eso en verdad no lo hace bien a él O sea, parece que esté O pensando que está perdiendo O muy alterado Y dos No se le entiende del todo Entonces no puedes disfrutarlo tanto Creo que si arregla eso Al final es candidato a todo Pero de calle Ya lo es Pues imagínate si soluciona eso Hombre, también te digo una cosa Los retirados de tu país son Sconey Chuty, bro Que no son dos mil dundis ¿Sabes? Bueno, y Bennett, claro Y Bennett, de verdad Otro más O sea, si era poco Sconey Chuty Pues metes a Bennett también Esa es la que mora Es triste No me gritas Y sabes que perdiste Representas a Argentina De una manera tan triste Que el sol de tu bandera Si la llevas es de eclipse No me gana el chico Yo soy de aquí Tú de Argentina El favorito Pero sabes por qué Te dan gritos ¿Por qué? Porque aún siendo de aquí Soy menos local Que favorito Por favor, deja el micro Griten todo Lo que diga el nienito Eso a mí No me haces ni un imbécil No todo enano Va a tener nivel de Messi Yo soy el MC A última Yo sé que yo lo están viendo El origen se rige Por lo que yo le estoy diciendo Ven acá ¿Qué te estás haciendo? Admite, loco Que hoy día estás perdiendo Por favor, no aguanta El tenerme de frente Sabe que soy un cabrón De rima Soy un dirigente Claro que soy DiCaprio Pues me enfrento a la serpiente Y aunque te volvieras oso Mijo, soy sobreviviente Ah, muy buena Ese estilo exacto No me digas a mí Joiker a veces tiene puntos O sea, tiene Joiker tiene movidas Llega a puntos muy altos, ¿eh? Joiker a veces me pone loco, ¿eh? Joiker A veces me pone loquísimo, ¿eh? Supidez Que delante de los chilenos Solamente ganaré Ya estuvimos en España Y una vez te gané Y nos reaccionaron por miedo A verte perder Así que vamos a decirlo de verdad, mi broda Competimos, ¿no te acuerdas? Fue fuera de tu zona Saliste de Guijón Te gané en Barcelona El niño Wi-Fi Fuera de casa no funciona Pero por favor, eres el peor No es de España, Chile es Nitro contra Gacir Pero en Chile dirías Yo represento el país Porque les utilizas cuando te conviene a ti Y me ganaste, nene Pero habéis visto como también te lo vende muy bien Gacir Ha aprendido a no solamente usar dobles sentidos Sino frases directas y más hirientes Como esta, por ejemplo Que esta es una frase Al final Es una frase realmente Prototipo Para ese momento de batalla Que realmente tampoco es una frase que es la polla Pero como te la vende Te convence Y al final es una frase que cualquier otro la dice Y pasas a percibida ¿Sabes? Pero porque ese día yo estaba dolido Solo haces leña con el árbol caído Y hoy estoy mejor que nunca Así que Nitro estás jodido ¿Ves? Es igual Hoy estoy mejor que nunca Así que Nitro estás jodido O sea, realmente es una frase Directa al hueso Pero tampoco es una frase Antes Gacir abusaba solamente de dobles sentidos y tal Ahora aprendió también a hacer eso Aunque también os digo una cosa Ese tipo de frases Hay veces que no las compra la gente O sea, ese tipo de frases Las compran también Porque él ya venía como Porque él había demostrado que estaba siendo el mejor Y venía relanzado Pero ese tipo de frases lo hace otro Y es en plan, bueno Pero me parece muy, muy, muy guay Que Gacir esté aprendiendo a hacer Hacer ese tipo de cosas también Y cuando la acabe puliendo va a ser Va a ser Vamos Pa, pa, pa Pa, pa Mear y no echar ni pizca de gota El freestyle tiene dueño Tú sigue, diste persiguiendo tu sueño Siguiendo mi sueño y soy como el Cthulhu Y tú solo labrando con la boquita de un Poodle Ahora le paso encima hasta yo me siento un Zuru No quieras hablar de sellos al dueño de los Jutsus Última Verdad que esta mierda sabe que soy el MC Que suena muy grande En serio que el R arde Algunos nacieron para ardidos y otros para ser rock Aquí Vengo y te la hago corta Importaste tu talento pero era nivel porta Así que no me lo diga No vas a ganar aunque tu espectador tenga expectativas Te crees impresionante Pero yo te estaba metiendo presión de antes Así que de nuevo pones la gravedad Porque todo lo que sube al final tiene que bajar Es una onda expansiva Eres el menor rapero y eso no lo diga Eres una bacteria y yo voy encima Te falta crecer para llegar a esta cima Hay un muro que liberar Esto me sale muy fácil Nitro cuando está bien, cuidado Yo me estoy fundiendo al tonto Sin techo aquí en mis cachos Este no me puede pendiente si me lo gancho Soy el queso caliente pues me fundo al nacho Esto me dio pecho frío La posta no le compro La respuesta fue brutal, eh Soy el nacho y por eso me río Y tu mamá es el chiebra porque vive encima mío Ese no puede ganar, amigo Así que guacho, esto se puso espeso Es por lo que pienso Por cómo pongo versos Tirpa o preparante Que esto es salsa, cuatro quesos Cuatro quesos que me tienes a contar En mano entramos pa' matarlos Siempre dentro de este track Mi madre vive encima tuya Su normal Vive en el piso de encima Y subes a pedirle sal Y estas también de locos Me flipo como le doy la vuelta Soy la familia Adams de este ámbito Porque pa' ti cualquier sala Hoy va a ser la del pánico No lo entiendes, no hay duda Te respondo la de antes Porque me la suda Soy el poncio pilato de esta cultura Tú cobras solo por la plata Eres el beso de Judas Es el bienvenido Va de chulo Solo porque hoy ha dormido En el pelpudo Esto se le escape en el loop A Houdini no le engañas Haciendo un escape room Es parista Tú Messi vas a por el jeque Yo Cristiano Voy a por el jaque Es un recambio Le saco ventaja Con mi nivel super Que te doy en la caja Esa fue increíble también Tampoco se chilló Pero la de recambio La caja de cambios El nivel super por la gasolina Me parece también maravilloso Nunca mejor dicho Que ahora salió maravilloso En la palabra Yo soy una maravilla Haciendo de Asturias La de Cristiano no la he pillado Yo tampoco la pillé Yo tampoco la pillé Es como Paranoa Maravilla Tu vestuario lo entiendo Es un pufo Va todo de azul Eres la puta del pitufo No estás en confort Yo soy difícilmente El más cercano A toda la puta gente Tengo en mi cabeza La Play 20 Por eso le brindo La mayor alerta Al público y la gente Brutal eh Hablando de carrera Y de seguir manejando Como hablarme de carrera Con tres años rapeando Me dejó que deje que tú me hablas No tienes nivel Tampoco tienes tabla Te copiaste a los españoles Todos los de ese rapero Copiaste el canal de Force Y ahora también su pelo No Si como decía Yo no copio el canal de Force ¿Crees que Gazir Podrá superar a Chuty? Me pregunta Ruisito07 Depende del tiempo que esté La putada es que Gazir Ha empezado muy fuerte Siendo muy joven Y no sé hasta qué punto Va a aguantar tantos años Como Chuty ahí Pero Yo para mí Cada uno tiene sus cosas buenas Y sus cosas no tan buenas Creo que aún es muy pronto Para comparar a ambos Forces y progresas Yo soy como Chuty De pieza a cabeza ¿Por qué? Empecé en el freestyle Para volverme una pieza ¡Dale! Como sé si lo entendiste Yo sé que para Nitro Rapear es un chiste Yo no soy nuevo No sé si lo entendiste Tengo 12 años rapeando Y apenas me conociste ¡Dale, dale! Oye mi hermano Así es que yo te hablo También de los españoles Si se la chupas tanto Si te gustan sus cojones Lo siento mi hermano Yo a todos les partí el cuello Sin a representar Y a ponerme sobre ellos A ponerme sobre ellos A ponerme sobre ellos Yo no vine solo Por pintarme ese cabello De españoles Yo no empecé por ellos Yo empecé con mexicanos Me aprendí a mover el cuello ¿Cómo ves? Y yo soy un cabrón Que te quedas olvidado Y que me tienen en el class Yo soy noble Y tú pillas polen Por el telegram Yo tengo esta carga Con el TNT Vienes detrás Y baila una jota En su tumba Viene la escuela del rap Diable mía Yo en el escenario Su futuro es más negro Que el sombrero del barrio Me tienen que parar Esto es legendario Estás a merced Pero en los mercenarios Le ha clavao de locos Aquí dirpa Aquí le ha clavao Que ha dado gusto Ha dado gusto y rinir Me ha vivido un poco El testículo derecho Tiempo magnífico En momentos como estos Que son terroríficos Me siento el dueño Y me adueño de los químicos Aquí mi ki Aquí mi voz Mis motivos Mis huevos Mi recorrido Mis huevos Mira mi estilo No al pelo No hay rivalidad Necros Te quiero Pero chupando un huevo Porque no pierdo Ni el pelo Te quieren sacar Pero acá me quedo Es acústico Lo entiendes Yo la guitarra acústica Está buenísima El español tapea más fuerte Y por su ropa Él es acorde Para vivir en un puente Está buenísima también Buenísima Y tampoco os he entendido mucho Pero el esquema de acorde Puente Eléctrica Y española Este tipo de cosas Son las caminadas Me flipan Ya lo sabéis Este tipo de esquemas Es lo que Lo que siempre he valorado más Y lo que siempre he intentado hacer Muy tuya Dice Paoli 14 Muy de ese palo Me gustan a mí Si ya lo sabes Pero eso es una putada En verdad Porque Por ejemplo Escuché eso Que a mí me flipó Y no la chilló nadie Y dije Buah Es una locura Está claro Que se le ha pasado el arroz Esto es Red Bull ¿Verdad? Porque con Nitro Va a ser su última oportunidad Es Rusia Porque no me dañas Es una ruleta No va a ser una montaña Es un esquema Tu vida acaba Y es que matemáticamente No me ganas Porque soy perfecto Soy arquitecto Trabajo en ponerle El techo al resto Te mando a Malasia No lo entiendes Y estás mal en Asia Porque yo te dejo incontinente No me sirves Ni como Y con el Inar cayéndose El pavo A mí me la suda Como te suda la frente Le cambio el color Pero nunca a su vientre Si asciende mi puño Le va a influir En los dientes No es paralela a mi mente Escóndete del adolescente Tu hábitat no es este Tienes el pecho frío Si no hay 10 mil silenos A el frente ¡Ah! Último Esto sale en sucesos Me pone en solar Porque yo le atravieso Tú no eres Google Y en mi trayectoria Mi órbita es Google Comienza buscando la victoria Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad Hermano Y hasta aquí La primera parte De las mejores rimas De FMS Internacional Día 2 Que está siendo Increíble Bueno, eso es increíble Si queréis ver la segunda parte Ya sabéis Aquí mismo En este mismo canal Mañana La podéis ver Porque La segunda parte Va a ser todavía mejor Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias.